... Hoy abrimos el programa con una figura de la literatura en nuestro país... ...como es Bernardo Achaga, he estado en Pamplona... ...bueno, hablando de libros, hablando de letras... ...pero hablando sobre todo de la ciudad vasca... ...y de la convivencia, de paz, de solidaridad... ...mensajes que hoy traemos también al programa... ...Bernardo Achaga, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes... Hola, muy bien, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos... ...bueno, ¿qué concepto tiene Bernardo Achaga de la ciudad vasca? Bueno, quizá la primera imagen que yo pueda dar... ...es la del imán bajo la mesa, ¿sabes? Es como unos ejercicios escolares que solíamos hacer... ...el maestro nos enseñaba lo que era un imán... ...poniéndolo debajo de la mesa y haciendo como... ...haciendo que moviera, en fin, las virutas de metal y tal... ...bueno, yo esa metáfora la utilizo... ...con respecto a las teorías generales sobre la sociedad... ...dependiendo de qué teoría general, qué descripción se haga de un lugar... ...esa descripción luego influye en la vida cotidiana de todo el mundo... ...así que a mí me parece que el concepto de ciudad... ...es más interesante que el concepto de pueblo... ...no me refiero ahora a pueblo, pueblo, localidad... ...pueblo, sentido romántico de la palabra... ...bueno, entonces, bueno, pues yo intento... ...es una teoría, una pequeña utopía acerca de... ...de un nuevo país... ...que sería este, pero en el que la gente se llevaría de otra manera... ...por decirlo así. ...y cuál es esa mejor manera, desde tu punto de vista, Bernardo... ...cuál sería quizá la mejor manera de encaminar a este país... ...que todos sabemos, en materia de paz, en materia de convivencia... ...azotado por muchas vertientes... ...azotado, por ejemplo, por el terrorismo... ...azotado, bueno, pues por la falta de libertades en muchas ocasiones... ...¿cómo sería esa ciudad del futuro en la que, bueno, quizá... ...esta serie de cuestiones o estas agresiones quedaran matizadas? Bien, bueno, siempre hay algo básico... ...para que una sociedad viva felizmente, ¿no? Y eso viene desde la República de Platón... ...es decir, decía Platón que si la ciudad, la metrópoli... ...no es justa, los ciudadanos no son felices... ...o sea, que hay unas bases que todos conocemos... ...todo el mundo, no sé, debe tener, tiene derecho a vivir de su trabajo... ...tiene derecho a ser tratado con justicia... ...es decir, son cosas básicas, pero aparte de todo... ...luego, el gran problema para nosotros, incluso en la vida personal... ...es encontrar un lenguaje, es encontrar cómo decir las cosas... ...porque en general yo he percibido, como todos... ...que todos tenemos buena voluntad de llevarnos bien... ...pero muchas veces es difícil encontrar las palabras adecuadas... ...hablando de lo que dices, hablando de la violencia... ...hablando de la memoria, hablando de todo, ¿no? ...y bueno, al cabo, por ejemplo, dicen que no habría amor... ...si no hubiese lenguaje para el amor, ¿no? ...entonces es un poco lo mismo, ¿no? ...pues no hay una ciudad justa, una ciudad feliz... ...si no encontramos un modo, un lenguaje para hablar de ello... ...y bueno, yo aporto un poco, un grano de arena... ...pero claro, es trabajo de mucha gente... ...importante cómo decir las cosas... ...para que también sean interpretadas de la mejor manera posible, ¿no? ...claro, y bueno, y es un poco, en fin, como se dice jugando a cartas... ...paciencia y barajar, ¿no? ...digamos que la persona inútil para la sociedad es aquella que se cierra... ...esa persona es inútil para la vida social... ...una persona cerrada, una persona que digamos que se mete en una habitación estanca... ...una habitación mental estanca y no sale, no recibe ninguna impresión exterior... ...esa persona para la comunidad está, digamos, es negativa, ¿no? ...entonces se trataría precisamente de, bueno, cuánta gente es diferente... ...cuánta gente está un poco abierta, aunque sea un poquito, ¿no? ...bueno, pues con esa gente es con la que hay que contar. Sí, claves para la convivencia entre Navarra y Euskadi... ...es de alguna manera el título, más o menos, de la charla que se mantuvo ayer en Pamplona, ¿no? ¿Qué claves se podrían aportar, tú que eres un hombre de aquí, de la tierra... ...próximo además a Navarra, qué claves se deben manejar... ...para mejorar, si cabe, la convivencia entre ambos lugares? Claro, eso... ...eso tenemos que decidirlo entre todos, ¿no? ...lo que desde el exterior es claro, por ejemplo... ...bueno, que la relación entre lo que se llama el País Vasco, lo que se llama Navarra... ...ha sido estrecha, ha sido tremenda, ha sido muy fuerte, vamos, fortísima, ¿no? Es decir, que de hecho, digamos que durante muchísimo tiempo hemos figurado en el mismo mapa... ...y luego, digamos, que sobre todo en el siglo XX haya hubo, pues, no sé, una, ¿cómo llamaría?... ...una intervención política, ¿no?, diferente... ...y ahí ha habido, pues, en fin, roces, y ha habido peleas y luchas y de todo... ...pero bueno, yo creo que se puede encontrar una teoría, porque hay muchas cosas que son... ...eso es evidente, muchas cosas que, no sé, aparte de que seamos vecinos, aparte de eso, pues... ...compartimos lenguas, que yo siempre digo así... Pero a veces, bueno, pues se utiliza la lengua, ¿no?, y lo estamos viendo todos... ...realmente como dentro de la disputa política, el juego político, unos partidos achacan a otros... ...el uso exagerado, quizá, o el fomento exagerado de la euskera para otros nunca ha sido suficiente... ...y quizá hay que incentivarlo, ¿cómo ves exactamente el uso, no?, de esta lengua? Bueno, yo creo que, viendo lo básico, que es la lengua navarrón, es decir, que... ...no me parece, fíjate, yo particularmente nunca he percibido que... ...que la lengua vasca o la lengua euskera se quisiera imponer en ninguna parte... ...me parece a mí que no ha sido así, es decir, que siempre ha ido por derroteros muy democráticos... ...no me parece que... ...también ha habido, por la otra parte, si me permites, aquí hay una exageración enorme... ...ha habido políticos navarros, que hoy no citaré, ni tampoco diré aquí su nombre... ...pero hubo un político navarro muy señalado, que dijo, por ejemplo, que la palabra euskera... ...erría que ser un invento como de hace diez años, cuando está, vamos, en el libro más antiguo... ...publicado en euskera, ya está, ¿no?, y, o sea, que es del siglo XVI, XVII y tal... ...yo para eso me refiero a lo del lenguaje, igual, si todo el mundo hablara, una palabra antigua es probidad, ¿sabes? ...si la gente hablara con justicia y hablara con, en fin, no apelando a lo peor... ...porque si apelamos a lo peor, pues lo peor existe, ¿no?, lo malo existe... ...así que si apelamos a lo peor de la gente, probablemente no recibiremos, solo recibiremos cosas negativas... ...hay que apelar a lo mejor, hay que tener un poco de alegría también, ¿no?, y... ...y a lo mejor en este caso, que tú me dices, a lo mejor un poco hay que... ...sabes, en la contabilidad se suele hacer, no borrón, sino se hacen, recuerdo yo, se hacen dos rayas... ...para decir, bueno, hasta aquí ha llegado el ejercicio, dos rayas, vamos a pasar al otro ejercicio... ...pues igual aquí conviene hacer esas dos rayas. ¿Educación y cultura para superar conflictos? Bueno, bueno, paciencia y barajar, ¿eh?, no hay, no hay, porque se habla de, efectivamente, sí, en general, sí... ...pero, pero vamos, el mundo lleva mucho tiempo, ¿no?, educándose y acudiendo a la escuela... ...es difícil, la vida social es difícil, en principio hay que ser pesimistas, pero luego pesimistas activos... ...tengo que tener un momento de alegría y ser alegre, ¿no?, pero, bueno, desde luego se puede mejorar mucho, mucho, muchísimo. Bueno, el perdón es una palabra que surge, ¿no?, cuando se habla de toda esta serie de cuestiones... ...de la convivencia de Navarra, de Euskadi, quién debe pedir perdón, cómo pedir perdón, qué supone pedir perdón... ...por ejemplo, entre víctimas del terrorismo y personas que han acabado con la vida de otras, de otras personas, ¿no?, hay encuentros... ...entre personas que han asesinado y familiares, ¿no?, de personas que han sido asesinadas. ¿Qué valor le damos a esos encuentros complicados, seguro, difíciles, pero qué valor pueden tener, qué puede reportar a la sociedad... ...un encuentro de esa naturaleza, ¿verdad?, bueno, seguro que mucho, porque, insisto, la lengua, o sea, hablar, las palabras... ...pueden ayudar muchísimo y el diálogo consiste precisamente en hablar de aquello que casi, en fin, es imposible expresar, ¿no?, porque si no, para qué hablar, ¿no?, sería un diálogo de besugo... ...hablar precisamente en estos términos de lo difícil, ¿no?, luego, bueno, volvemos a lo del lenguaje, tú hablas de perdón... ...a mí no me gusta la palabra y no me ha gustado nunca y porque remite, no sé, a mí, no sé, a las capillas que yo iba en la infancia... ...en el colegio, a confesarme, perdón, no me resulta agradable y, concretamente, acabo de leer, y me viene muy bien ahora... ...a Primo Levi, que fue un escritor italiano, vos sabes, estuvo en los campos de concentración... ...y entonces a él le preguntaba muchas veces sobre el perdón y él decía... Si yo fuera un hombre, ¿no?, una de sus obras... ...bueno, sí, sí, el sistema periódico, precioso libro, efectivamente... ...bueno, pues Primo Levi, que a mí es un autor que al que sigo en sus opiniones, que era judío, perseguido, que ahora estuvo en Auschwitz, tal... ...él habla, bueno, es una restitución, hay que pedir justicia, justicia es mucho, ¿eh?, pedir, ¿eh?, luego lo del perdón... ...está en el ánimo de cada uno, probablemente el cristiano lo puede interpretar en términos de perdón... ...otro lo entenderá en términos, yo que sé, de solidaridad, otro, no sé, como por motivos prácticos de que hay que seguir adelante, etcétera... ...por ejemplo, los padres de familia, estoy seguro de que sobre todo piensan en el futuro, es decir, lo que piensan es, bueno, es que hay que... ...los hijos no tienen por qué cargar con todo el peso de, en fin, de los años anteriores, tal... ...bueno, o sea que, justicia, digamos, y luego eso que cada cual lo interprete desde su, bueno, desde su sentimiento, de su vivencia... ...bueno, hoy no tenemos tiempo para más, pero, por supuesto, también nos gustaría hablar más de letras y de literatura y de lo que estás trabajando ahora mismo, Bernardo... ...yo, pues eso, como hemos hablado del Primo Levi, pues yo creo que es seguir, o sea, es decir, leer, escribir forma parte de mi vida... ...y ahora estoy, bueno, hace mucho tiempo que no escribí una obra de teatro y ahora lo estoy haciendo y me estoy saliendo de una obra de teatro un poco rara... ...espero que no de todo rara, no, estoy haciendo una, no sé cómo llamarlo, no sé, pienso en, ¿sabes?, hubo un cantante, Xavier Letens... ...y Lourdes Iriondo, que era su mujer, los dos murieron y, bueno, yo un poco pensando en su vida, pues ellos estuvieron enfermos muchísimo tiempo, los dos... ...y pensando en ello, pues empecé a escribir una obra de teatro y una obra de teatro con, bueno, un poco rara, pero creo que puede estar bien, no sé, eso es lo que pienso ahora, que estoy a medias... ...pero ahí estoy, sobre todo estoy con ese trabajo ahora. Bueno, teatro, novela para el futuro... Bueno, siempre, pero la novela es que la novela es como ese jersey que tienes para el próximo invierno, de vez en cuando le das una vuelta y haces, bueno, pues sí, estoy con la novela también, pero bueno... ...pero no sé, a ver si lo acabo en un año, la novela, eh, sí, a ver, vamos. Bernardo Achaga, que dice que estive una novela como quien teje un jersey, ¿verdad?, es fácil decir eso, pero difícil llevarlo a cabo, ¿eh?, seguro. Muchísimas gracias, Bernardo, por acompañarnos en el programa, un placer tenerte cerca. Bueno, igualmente, igualmente. Enhorabuena por todo tu trabajo y ojalá que sigamos leyendo mucho. Gracias, hasta pronto. Nosotros seguimos con otras historias, oye, me importas tú. ¡Gracias!